Un saludo cordial y gracias por estar con nosotros, otro encuentro más de video luchas, Encuentro en parejas, pactado a una caída o 60 minutos de reacción, haciendo su entrada al cuadrilátero, con una combinación de 487 libras de un lugar desconocido, ellos son Connor y Victor, The Accessions. Su oponente haciendo entrada al cuadrilátero, pesando combinadamente 480 libras de Puerto Rico, es la artillería pesada, los campeones mundial en pareja, Thunder y Lightning, manejados por el general Barrabás. Árbitro para este encuentro, Maelo vuelta, suena la campana, Lightning entra con Connor, Connor lo paraliza con un puño y lo hace una suplexa olímpica, empezando el cuadrilátero, señores y señores, fuerte patada de Victor hacia Lightning, lo voltea por las piernas, señoras y señores, le sigue marroneando, Victor a Lightning, Lightning en dificultades en la lona, ahora lo levanta y un codazo a la pierna izquierda, todavía en el suelo Lightning, ahora lo levanta a Lightning, ahora lo levanta a Lightning y es Lightning quien lo agarra por el pelo hacia las cuerdas, y ahora saque de cuerda Lightning y un lazo vaquero que por poco le arranca el cuello, señoras y señores, ahora es Lightning teniendo la oportunidad de la delantera para marrorear a Victor, y ahora Victor lo voltea, saque de cuerda, choque de trenes, pero se tambalean ambos luchadores, Lightning saca a Victor por las afueras del cuadrilátero, el general Barrabás lo agarra para levantarlo, Lightning le hace una desnugadora en las afueras del cuadrilátero, señores y señores, y continúa el castigo con fuertes patadas, ahora Lightning lo levanta a Victor, y otra patada más, golpe de derecha, otro golpe más, que lo lleva hacia una DDT sembrado en las afueras, y una castigo del cuello, señoras y señores, Lightning teniendo la delantera en este momento en las afueras del cuadrilátero, sigue el conteo del árbitro, entra Lightning al cuadrilátero, y es Barrabás el que está socorriendo a Victor, que lo lleva de mala manera al cuadrilátero, señoras y señores, Lightning le da una patada en la espalda a Victor, que sigue en la lona, lo arrastra hacia el medio del cuadrilátero, lo voltea, miremos a ver qué pasa, una patada al estómago, que sigue el castigo Lightning a Victor, está ahora, viene Victor, voltea, se defiende del ataque de Lightning, y una DDT invertida, que neutraliza un poco a Lightning, busca el relevo ahora hacia Connor, el más fuerte de la pareja, señoras y señores, ahora Connor lleva a Lightning hacia las cuerdas, viene saque de cuerda, y una catapulta, bien efectiva de Connor, a Lightning, y ahora le trata de arrancarle la cabeza ahí, en la misma esquina del cuadrilátero, señoras y señores, tremendo encuentro que estamos presenciando en este momento, sigue Connor con el castigo, ahora Lightning lo voltea, y lo levanta por todo lo alto, lo deja caer en la lona, wow, señoras y señores, tremendo ejemplo de fuerza, ahora Lightning busca el relevo de su compañero Thunder, Thunder y Connor ahora en el medio del cuadrilátero, viene Thunder, lo lleva hacia las cuerdas, saque de cuerda de Thunder a Connor, y una saque de hombro que derriba a Connor, y un machetazo de piernas al cuello, señoras y señores, sigue el castigo de Thunder a Connor, Connor voltea a Thunder para llevarlo con una suplex, que lleva a Thunder, y un castigo a la pierna izquierda con el codo, sigue el castigo de Connor para tratar de llevarle una ventaja, y contra lona de Thunder a Connor, y ahora es Thunder que levanta a Connor para una up, Connor se protege de una patada de Thunder, y un shinbreaker de Thunder a Connor, y sigue el castigo con un fuerte derechazo, y ahora con un golpe de derecha, un marronazo a la espalda, otro más, doble marronazo, y otro marronazo más, que lleva a Connor al suelo, y un rodillazo, de la derecha a la cara de Connor, tratando de paralizar a esta pareja, viene Connor, se defiende, lo prepara para una suplex, pero Thunder se la esquiva, se protege muy bien, y una power pump, que lleva a Connor a la lona, para buscar el conteo, uno, dos, dos solamente, wow, tremenda exhibición de fuerza, de ambos luchadores, señores y señores, y resistencia, y ahora otra desnucadora, de Thunder hacia Connor, y ahora Thunder lo levanta, y lo lleva hacia el esquinero, busca el relevo de Lightning, y lo prepara para una, DDT, la movida final, señoras y señores, esto pudiera ser todo, para este encuentro, y busca el conteo del árbitro, uno, dos, tres, señoras y señores, se lleva la victoria, en este encuentro, Thunder y Lightning, suscríbanse, haga clic a la campana, y comparte este video, con sus amigos y familiares, el encuentro, el ganado por Thunder y Lightning, los vencedores de este encuentro, señoras y señores, también estamos en Facebook, visítanos en Facebook, y dale like a me gusta, o, gracias amigos, por acompañarnos, y será hasta el próximo video, Suscríbete hoy, a Videoluchas, dale clic a la campana, y compártelo con tus amigos, ¡SUSCRÍBETE!